que murió otro bebé de jornaleros agrícolas de Juan José Ríos, Diana. Otro bebé de jornaleros agrícolas de Juan José Ríos. Esto no puede estar pasando. Es un bebé que fue rescatado de las cuarterías, fue internado en el Hospital General de la Ciudad de los Mochis, se encontraba grave y por desnutrición y otros problemas de salud falleció. Nos está confirmando las autoridades de salud. Sería el tercer bebé en menos de dos semanas, o el tercer niño, el tercer menor, en menos de dos semanas, que murió en Juan José Ríos por desnutrición en cuarterías. Y ahí la importancia, ¿no, José? De que sí, las autoridades sí estén yendo a revisar estos lugares, estas cuarterías, los campos agrícolas, porque así como este pequeño perdió la vida y como las demás niñas también lo hicieron, ¿cómo a lo mejor hay más que no se han detectado? O en el hospital a lo mejor siguen graves. Entonces es importante dar este seguimiento. Lamentable, lamentable.